Luego de reconocer que es necesario emprender una revisión a las escuelas normal superiores en el Estado a fin de conocer métodos que se aplican para la formación y aprendizaje entre quienes se convertirán en maestros, Marco Antonio Ledesma González, Secretario de Educación Pública en el Estado, justificó el porqué de los resultados de los maestros nayaritas recientemente evaluados a nivel federal con la nueva reforma educativa en la que no les fue nada bien. Al crear esta reforma educativa se crea un ente independiente que es el INE y entonces la concordancia de sus exámenes se tiene que acoplar a las concordancias del aspecto curricular de las matrices, matrices que tenemos que enseñar a cada uno de los alumnos y la otra parte el dominio de los propios maestros de esas currículas y en ese quehacer está todo el país ahorita. Bien, no es ajeno pues de todos y tampoco tenemos por qué de alguna manera ocultarlo. De todos estos resultados se trata de hacerlo con mucha transparencia. ¿Qué ocurrió en el Estado de Nayarit? Nosotros hubo estados que solamente fue para egresados de normales, que nada más el examen se le hizo a los egresados de las normales, lo repito, normales oficiales. En nuestro caso de Nayarit nosotros abrimos, aparte de las oficiales, abrimos también para la educación privada. ¿Por qué? Porque hay una fuerte demanda de trabajo y lo único y al fondo de lo que se tiene que hacer en la reforma educativa es tener a los mejores maestros. Entonces el propósito de esto es abrirlo a todo el que se sintiera competente a ese momento y hubo muchos maestros también hay que reconocer que ya tenían degresados 10, 15 años y obviamente vienen a hacer un examen y no actualizados ellos, pues nos llevaron a estos resultados. Aun cuando se tienen en el Estado resultados adversos en el tema de evaluación a maestros, explicó Ledesma González, es de valiente reconocerlo y dar la cara. Hay que reconocer y dar la cara de frente y decirlo muy claro, pero ahorita que estamos haciendo todos esos maestros que de alguna manera se presentan como no idóneos, pues estamos haciendo todo un esquema para darles la oportunidad de que se preparen y se pongan al día, al día, al día de la educación. Eso es lo que están haciendo ahorita las normales y para eso es parte de este gran recurso conseguido, que obviamente sé que necesitan más y merecemos más también, pero ahorita es lo que se ha podido gestionar. Antes de concluir su encuentro con la prensa local, el secretario de Educación Pública en el Estado informó que de acuerdo a lo establecido por el INE y a partir de la presente, la prueba enlace deja de llamarse así para convertirse en Planea, por lo que cambia de nombre y contenido. Ahora es Planea, y en ese sentido ha establecido también un calendario de exámenes que me gustaría como una premisa también a reserva que en los medios nacionales se les dará. y primero se va a hacer de dos maneras, que va a hacer la prueba muestral y otra prueba censal. La muestral, obviamente su nombre lo dice, va a ser un muestreo que se va a hacer en cada uno de los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, en ese sentido, está el calendario para aplicarse el muestral de tercero de preescolar, sería el muestral del 2016-2017. Y el muestral también y censal sería del 2014-2015, o sea que este año nos vamos a hacer examen a los sextos de primaria de todo el Estado de Nayarit. Y también sería el tercero de secundaria, nada más a ellos se les haría el muestral y el censal también. Y el último grado de bachillerato de media superior sería el examen censal a todos, a todos los que van en el último semestre de bachillerato.